Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a Alcalá Cofrade. Quedan apenas 18 días para el Domingo de Ramos y ya tenemos una imagen en el paso de salida a la Virgen del Rosario en la Capilla de los Salesianos que amanecía ya este pasado miércoles en su paso de palio. Evidentemente todavía con muchos elementos por completar. Hay que poner la candelería, fundir cera, en definitiva, bueno, pues terminar el montaje del paso de palio, pero ya la Virgen que aparece como una de las señales de la pronta Semana Santa que estamos a punto de vivir en este año 2023. Como pueden imaginar, pues son muchas cuestiones las que tenemos que contarles de lo que ha pasado este pasado fin de semana, de la agenda que tenemos por delante este próximo fin de semana y bueno, pues hoy tenemos muchas cosas, pero también hemos estado en el Monasterio de la Cartuja en Sevilla, porque allí se ha celebrado la gala de los premios de Hemófilo y recuerden que la Judea de Alcalá ha recibido uno de ellos por parte de la Fundación Machado. Esto lo vamos a ver al final de nuestro programa. Así que con todo esto, con el resumen de lo que pasó el pasado sábado con María Santísima de la Trinidad, con la tertulia que vamos a tener con los jóvenes de la Hermandad del Perdón y con algunos de los que van a ser pregoneros este próximo domingo, pues tenemos ya un Alcalá Cofrade muy completo. Sean bienvenidos. Como hacemos todos estos jueves durante la cuaresma, vamos a hacer un repaso por las hermandades, una por una, para ver su agenda, para ver su actividad, lo que han tenido y lo que van a tener durante estos próximos días. Comenzamos como siempre con la Hermandad de la Borriguita, que ayer precisamente comenzó el reparto de papeletas de sitio. Ambientazo en San Agustín en este primer día, porque además los pasos ya están en la iglesia, los jóvenes, bueno, pues están acudiendo todos los días, aparte del montaje y como también podemos estar viendo, bueno, pues fueron muchos los hermanos que acudieron al primer día de las papeletas de sitio. La hermandad, bueno, pues prácticamente lo que tiene por delante es esto, reparto de papeletas de sitio hasta el próximo viernes, no este viernes, sino el que viene, y bueno, pues son muchas las personas que se están acercando en estos días hasta la parroquia de San Agustín. Por cierto, que la hermandad también es uno de los pocos sitios donde se pueden encontrar la palma blanca para el adorno de balcón y demás, pues también hasta mañana hay una lista, a través de las redes sociales, a través del teléfono de la hermandad, para apuntarse y para encargar esas palmas que después se recogen en vísperas de la Semana Santa y que vemos, bueno, pues en muchísimos balcones de nuestra ciudad. Hay tanto palmas rizadas como palmas lisas, así que tienen hasta mañana para encargar su palma de cara a la próxima Semana Santa. Como decimos, mucho ambiente y también en la hermandad del Rosario, porque continúa con el reparto de papeletas de sitio que comenzara la semana pasada y como hemos arrancado este programa, la Virgen del Rosario, que ya está en el paso y que dentro de unos días también va a entrar el paso del Señor de la Oración en el huerto, con lo cual, pues dentro de muy poquitos días vamos a poder ver ya completa esa estampa tan característica que tanto nos anuncia la proximidad de la Semana Santa como son los pasos de la hermandad del Rosario en su capilla, es decir, ya listos para el próximo domingo de Ramos. En Santa María y San Miguel siguen también el reparto de papeletas de sitio, recuerden que comenzó este pasado domingo día 12 y que esta hermandad tiene esto como característica, que tiene dos domingos, empieza el domingo día 12 y estará hasta el próximo domingo día 19 con el reparto de las papeletas de sitio. Hay mucha gente que van a la misa, que van a la iglesia el domingo por la mañana y aprovechan también para interesarse por la hermandad, algunos de ellos hacerse hermanos y, por supuesto, hacer la papeleta de sitio y disponerse a hacer estación de penitencia el próximo lunes santo 3 de abril. En el caso de la hermandad del Perdón, vamos a tener después Tertulia con este pregón que va a tener el próximo día 19, en el Teatro Gutiérrez de Alba a las 6 de la tarde, bueno, pues en la décima edición van a ser varios los pregoneros los que van a estar allí, pero la hermandad del Perdón está viviendo esta semana su quinario. Cuando llega el quinario de la hermandad del Perdón y el triduo del cautivo, que es en esta semana, ya cuesta abajo. Ya estamos en la recta final de la cuaresma, son de las hermandades ya más tardías, a excepción de nuestro padre Jesús Nazareno, que lo hará la próxima semana, ahora le hablaremos de ello. Bueno, pues estamos ya casi al final. La hermandad del Perdón, que comenzó su triduo este pasado lunes, estamos ya en cuarto día de quinario, cuarto día de quinario, mañana será el último día de quinario y ya el sábado, también una característica de la hermandad del Marte Santo es que su función principal es el sábado por la tarde, con lo cual habrá cena y ya el domingo por la tarde tienen esa cita de la que hablaremos ahora ampliamente del pregón juvenil. En el caso de la hermandad del Soberano, que sigue también y continúa con el reparto de las papeletas de sitio, que además está ensayando, fíjense en esta imagen tan curiosa, como los costaleros del Señor del Soberano Poder se llevan el paso del ensayo del Cristo de la Borriguita, del Señor de la Bondad, porque han retrasado muchísimo este año, como nos anunciara ya en su momento, tanto Jaime Otero como Raúl Bañez, bueno, pues los ensayos de la hermandad del Soberano Poder van a ser dos, van a ser muy poquitos y además se van a hacer en esta semana. Una vez que ya ha terminado el trido, los cultos de la hermandad, pues ha quedado un poco más tranquilo, van a hacer los ensayos de costaleros, aunque el pasado sábado también tenemos imágenes de esa exaltación del miércoles santo de Ana Guerrero, bueno, porque ahí desgrano su sentimiento, su vivencia, su razón de ser como hermana del Soberano Poder y nos alegra además que ya vayan siendo cada vez más las mujeres que se suman a este tipo de actos y que pronto, bueno, pues el ser pregonera, tanto en el pregón oficial como incluso en el pregón juvenil, pues no sea una excepción, sino que sea también una norma generalizada y que se puedan alternar entre hombres y mujeres. Porque el calareño se oye y mi hermano lajo en la pampa, amasado con las manos de pisano sin igual, que al verte la cara, grita malos o no proyectos, que el señor va para la tierra y vive en manos de los sentidos. En el caso de la hermandad del cautivo, ya saben que llevan toda la cuaresma desde el pasado día 1 de marzo con el reparto de papeletas de sitios, pero esta semana precisamente es el trido al señor cautivo. Hoy, precisamente ha comenzado, con entrega de las medallas de oro a los hermanos que cumplen 25 años de hermano. Mañana se hacen también entregas de pergaminos y el sábado será la jura de los nuevos hermanos de la hermandad. El próximo domingo, día 19, será la función principal de la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo. Pero, la hermandad del cautivo, que el pasado sábado tuvo un acto, pues yo creo que es muy trascendente, porque fue la presentación de la restauración de las reglas de la hermandad servita, que han quedado como nuevas. Ya tuvimos aquí a Rocío Hermosí, su restauradora, que estuvo en este acto de presentación junto con el historiador Javier Jiménez, y bueno, que ha servido esta presentación de las reglas servitas como el primer acto del calendario de celebración que va a tener la hermandad a finales de este año y todo el año que viene, porque el próximo año se cumple precisamente 250 años de esas reglas, de esas reglas que se han restaurado, que en principio son las que conserva la hermandad, aunque pudieran ser incluso más antiguas. Con lo cual, bueno, pues, la hermandad del cautivo que tenía este acto el pasado sábado. La hermandad de la amargura que comenzaba también este pasado miércoles el reparto de papeleta de sitio, mucho ambiente en la casa de hermandad, donde también ya está levantado el palio de Nuestra Señora de la Amargura, que el pasado sábado hubo ese día de la plata, también en la cofradía del Jueves Santo, y también se levantaba el paso de palio de la Virgen. Ya saben que los pasos en San Sebastián entran en la semana de pasión, entre el miércoles y el jueves es cuando van los pasos hasta la parroquia de San Sebastián. En la hermandad de Jesús, precisamente en este jueves, se está haciendo el juramento de regla de los nuevos hermanos, porque mañana, este viernes, día 17 de marzo, pues será el traslado de nuestro Padre Jesús Nazareno a su altar de equinario. Uno de los actos también, con mayor profundidad, con mayor solera, tiene casi un siglo de antigüedad, este vía crucis, que es lo que se hace, rezar el vía crucis, con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, hasta llegar al altar de equinario. La hermandad, pues, tiene toda la semana que viene de manera muy intensa. El lunes será el acto penitencial, preparatorio al solemne equinario, que se desarrollará entre el martes y el sábado, para la siguiente semana, el día 26, celebrar la función principal de instituto. Pero, sobre todo, este viernes, será el traslado de nuestro Padre Jesús Nazareno. En la capilla del Santo Entierro, donde ya están las imágenes de vuelta, después de haber celebrado el quinario, los cultos, la exaltación del Viernes Santo, la hermandad del Santo Entierro, pues, mañana, a las nueve de la noche, también tendrá la meditación ante el Cristo de la Buena Muerte, que este año correrá a cargo de José Corzo, de Pepe Corzo Frieiro, secretario de la cabalgata de Reyes de Alcalá de Guadaira, y que este año, pues, va a poner sus palabras en esta meditación ante el Señor de la Buena Muerte. Ya el viernes que viene será ese traslado, solemne traslado, después de rezar el vía crucis del Señor, al paso de salida, a la urna, que ya estará también en la capilla dispuesta para el próximo Viernes Santo. En el caso del Consejo de Hermandades, tenemos que contarle varias cuestiones, porque este viernes se inaugura la exposición, una exposición muy curiosa, de los pergaminos de los pregoneros. Esa poesía de Isidoro Villalba, como se le ha llamado en la invitación, bueno, pues, desde hace muchos años, Isidoro Villalba, que además va a ser este año pintor del cartel de las glorias, y, bueno, pues, ha ido pintando, ha ido desarrollando esos pergaminos que se le entregan a los pregoneros de la Semana Santa. Por primera vez, pues, vamos a poder ver una recopilación de casi todos, casi todos, porque todos no van a poder estar, pero van a estar casi todos los pergaminos que van a estar expuestos hasta el Domingo de Resurrección. Bueno, pues, ya les advierto que es una exposición muy curiosa y que tiene mucho interés, porque se puede ver cómo se han ido desarrollando también los regalos a los pregoneros por parte del Consejo de Hermandades, que también el sábado a las 12 de la mañana organiza el concierto de Semana Santa junto con la banda de Alcalá. 12 de la mañana en el Riberas del Guadaira, pues, será este concierto. Están las entradas agotadas, todas las entradas que se han puesto a disposición, pero pregunten en las hermandades, porque las hermandades tienen también las 11 primeras filas reservadas y, bueno, pues, espero que haya entradas en alguna de las hermandades, haya entradas disponibles para que esté 100% completo el aforo del Auditorio Riberas del Guadaira. Por cierto, también en las hermandades están disponibles ya los pases para la carrera oficial. Recuerden que tienen prioridad las personas con movilidad reducida, personas con discapacidad, personas mayores, familias con niños muy pequeños. Bueno, pues, la silla, la carrera oficial de nuestra ciudad está pensada y está puesta precisamente para cubrir esas necesidades. Las hermandades tienen también sus entradas, sus abonos, digamos, para toda la Semana Santa y lo pueden recoger y preguntar de manera gratuita en todas las hermandades que ya la tienen disponible. Así que, esto en cuanto a la información del Consejo de Hermandades. Las hermandades de Gloria no han parado. Decíamos la semana pasada que la hermandad de San Mateo hacía esa feria del Guiso, en la sede de la cabalgata de Reyes Mago de Silos y hubo un homenaje a tres exhermanos mayores, a tres hermanos mayores que han sido vitales en la historia de la hermandad. Pepe Navarro, José Luis González, nuestro querido Tetita y Rafaela Salguero. Los tres, pues, recibieron ese homenaje por parte de la hermandad. Y, para terminar, la hermandad del Dulce Nombre que, este miércoles 15 de marzo, pues, tuvo también una conferencia a cargo de Miguel Ángel del Castillo sobre la Sábana Santa, la realidad y la historia de la síndone. Este miembro de la Junta de Gobierno de Jesús también lo es del Centro Español de Sindonología y, bueno, pues, como siempre, hizo una conferencia interesantísima organizada por los jóvenes de la hermandad del Dulce Nombre. Y no nos olvidamos de la hermandad de la Divina Misericordia a la que hemos dejado la última porque tiene dos actos fundamentales este fin de semana dentro de esta cuaresma tan intensa que está teniendo la cofradía del Sábado Santo, pues, tiene mañana, perdón, el sábado, la cata de cuaresma en la caseta municipal. El año pasado no se pudo celebrar por las inclemencias meteorológicas una cata de cuaresma que habitualmente se hacía en la Plaza del Duque. Bueno, pues, no han querido arriesgarse de nuevo a quedarse sin esta cata de cuaresma que también es una fuente de ingreso importante para la hermandad y se ha desarrollado y se va a desarrollar en la caseta municipal. Y este domingo, día 19, día de San José, bueno, pues ya saben que el bendito patriarca San José es titular de la cofradía de la Divina Misericordia con lo cual habrá función solemne en honor a San José. Y, no podemos dejar pasar pues que el pasado sábado día 11 de marzo pues vivimos una jornada histórica con la salida con costaleros de María Santísima de la Trinidad que le ofrecimos el domingo en redifusión bueno, pues esos distintos puntos por los que pasó la Virgen que por primera vez salía a la calle en un paso con costalero con candelería en definitiva dando ya una idea de por dónde quiere ir la hermandad en el futuro. Así que nos vamos a quedar con este resumen de María Santísima de la Trinidad por las calles de la ciudad y nosotros a vuelta de pausa nos vamos a quedar ya con la tertulia de estos jóvenes del diputado de Juventud de la Hermandad del Perdón y con algunos de los que van a ser pregoneros este próximo domingo día 19. El paso de la Virgen que el paso que hasta este pasado octubre sacó la Virgen del Rosario como nos dijo el hermano mayor el pasado jueves va a ser la última vez que lleve alguno de los titulares de la Hermandad aunque será el paso de San José en el Corvo pero ya la Virgen del Rosario puede estrenar la nueva parihuela el próximo mes de octubre en su salida gloriosa y ahí va la Virgen una salida abrucado celeste con esa diadema de plata y bueno pues ahí aparece con ese fajín también dorado ese puño que ya estrenó el pasado fin de semana y que va a conocer pues esta luz de la noche alcalareña bueno gracias Y María responde, he aquí la esclava del Señor. María, hágase en mí tu palabra. En aquel momento entró el Verbo Divino en sus entrañas y quedó hecha la mayor obra que se hizo ni hará para siempre, convirtiéndose así en el primer sagrario. En la Anunciación, María se ha abandonado en Dios completamente, manifestando así la obediencia de la fe. Ella se fía ciegamente y por su sí, sin condiciones, puede seguir y concluir la historia de salvación para todos nosotros. El Hijo de Dios, Verbo del Padre, por quien fueron hechas todas las cosas en la creación, toma naturaleza humana en este misterio. Se hace hombre, él mismo, para poder ser redentor del hombre y de la humanidad entera y su salvación. Empecemos este misterio con el Santo Padre, el Papa Francisco, por su santidad de vida, salud e intención, para que el Señor Jesús lo sostenga en todo momento consuelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gracias. 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 en el teatro que el año pasado fue la primera vez y que además pues fuera como un acto que organizáis vosotros pero que fuera como más más abierto a todos los grupos jóvenes y a todos los jóvenes cofrades de alcalá exacto también viene bien a enmarcar lo que es el tema de seguir seguir dándole la índole de que el pregón juvenil pero enteramente de la semana santa de alcalá no solamente de lo que ya lo comentamos el año pasado de que se venía tomando la cosa de que el pregón del perdón el pregón joven del perdón y demás entonces ya este año segundo año en el gutiérrez de alba seguimos yo yo pienso que sí que va a salir bastante bien dentro de tres días y nada cuánto porque son los todos los pregoneros todos los que han sido pregoneros juveniles de la hermandad y al que se suma a miguelas en miguelas el márquez porque fue bueno de los primeros que sacaron esa exaltación que se hacía del martes santo para componer todo el grupo ya todo claro todo comienza en el año 2011 con los 25 años de hermandad y demás en el programa de actos que se iban a hacer para la celebración de los 25 años entraba a la exaltación al martes santo en la que el grupo joven ya empezó a realizarla con miguelas el márquez en 2012 se siguió con semana girón y ya en 2013 miguelas el mar que ya como diputado de juventud y con alejandro como hermano mayor decidieron darle más solemnidad y decir vamos a hacer pero en la semana santa hiela como comenzó ayer la parroquia en 2000 además alrededor de lo que son los cultos de la hermandad exacto siempre en la semana de quinario bien suele ser o bien dos días antes el sábado de antes del quinario o este año por ejemplo que es el domingo después de la función principal para que vaya a tener una semana una semana bastante interesa está haciendo y tú eres el presentador de los pregoneros yo soy presentado de los nueve pregoneros bueno y por qué no me presenta los dos que tenemos aquí vamos a hacer que trabajes tú también un poquito un poquito de spoiler del domingo no bueno está aquí paloma paloma castillo que fue la pregonera del año y alberto garcía pero negro el último pregonero juvenil que ha habido hasta la fecha año 2022 otra vez otra vez que repiten tanto paloma como como alberto hay que dejar claro que no es un pregón nuevo son extractos de sus pregones que se van a aislar digamos que no se ha puesto no se ha puesto exactamente esa condición si no se le han dado las dos opciones tanto de si quieren volver a leer una parte de su pregón o bien crear uno nuevo pues si es verdad que lo mejor ver todo tiene muy reciente y de un año para otro pero el que hace diez años que lo hizo primero que fue bernardo quizás si les quiera dar un enfoque a su pregón paloma con esto del doctorado y demás no sé si ha tenido mucho tiempo de escribir algo nuevo o va a rescatar parte de tu pregón de 2019 pues la verdad es que voy a rescatar parte del pregón de 2019 porque bueno me voy a sentir cada uno va a tirar para su hermandad prácticamente estamos estamos todas las hermandades representadas de una manera u otra y tengo partes muy especiales de mi pregón que me gustaría rescatar pero si es cierto que me que algún tipo de nuevo enlace tratar de darle para que no suene repetitivo vamos no creo que la gente se acuerde de 2019 hasta que uno pero trata de innovar un poquito dentro de lo que ya tengo escrito el caso de alberto más complicado además tenemos hasta imágenes que allí lo grabamos y después lo pusimos y demás decir que que alberto si está más reciente y aparte es que lo vimos y lo hemos vuelto a ver entonces no sé qué es lo que vas a hacer si vas a sacar o también te has puesto a escribir y vas a sacar algo algo nuevo no sé fernando tú como pregonero que me recomienda bueno yo sé yo haría un mixto un poquito ahí sacaría algo como ha dicho paloma yo creo que estoy de acuerdo contigo creo que verá lo que la única pauta que nos ha dado la hermandad del perdón y en eso la verdad que está muy bien porque han sido muy flexibles no nos han dicho tenemos tenéis que hablar de tal hermandad tenéis que decir tal cosa tenéis que hablar en este orden nos han dado libertad absoluta en cuanto a sobre qué queremos hablar por ejemplo yo que yo soy del santo entierro pero no se tiene por qué esperar que yo hable del santo entierro si a mí me gustó lo que escribí de jesús por ejemplo pues aunque claro al final todo el mundo va a llegar para casita pero pero bueno simplemente sí que tendremos que modificar parte del pregón no sé si hoy precisamente está hablando con paloma no sé si ella lo tendrá que modificar pero yo tengo que mover parte para que sin perder el sentido me quepa en los en esos extractos tan cortos de tiempo en los que vamos a hablar en intervalos de tiempo realmente cortos para que el acto sea una cosa más dinámica dinámica que no se haga pesado que no sea aburrido porque si tenemos que escuchar ocho nueve diez discursos entiendo entiendo que la gente no quiera venir hay una hay un acto parecido que se hizo hace unos recuerdos si fueron tres cuatro años que lo hizo la banda del soberano poder con evocatio que no sé si tú estás inspirado un poco ese acto que fue como muy dinámico que salieron entraron y después tuvo también la banda viene la banda de a la virgen de las angustias a todos los martes santos viene a partir también la idea viene a partir de yo estuve en ese en ese acto que realizó la hermandad del soberano y demás y me gustó bastante y ya cuando como te he dicho que me pasó el pregón la semana santa empezó a darle las vueltas para para esta décima edición bastantes ideas me vinieron de a la hora de ponérselo a david a mi hermano mayor y a los distintos miembros de junta puse de ejemplo la el acto que realizó la hermandad del soberano pero bueno eso fue por el décimo aniversario se te ocurrió porque tú decía bueno ya las que impongo no no tenía pensado dos cosas de hecho realizar las dos cosas ya tenía propuesto un pregonero tenía propuesto regonero y la décima de la décima edición y ahora la hermandad como las hermandades que nos gustan las cosas fáciles sabes pues tiro para adelante con él tiramos por por los diez pregoneros los nueve pregoneros y bueno yo como presentado que al fin y al cabo también estaré hablando un ratito hay que decir que son cinco euros la entrada que va a la bolsa de calidad de la hermandad íntegramente íntegramente y que no sé cómo lleváis el tema de las entradas como exactamente el número yo calculaba son 10 nada más que uno pida 10 ya tenéis allí exactamente no sé los números que estamos moviendo ahora mismo de entrada pero yo espero por lo menos el pato y butaca entero espero que sigue el pato y butaca no sé si llegaremos si llenaremos el pato y butaca o incluso llegaremos al anfiteatro pero yo espero que sí que va a salir bastante bien yo nada más yo solo ya llevo repartida si no llevo las 40 y pico 50 entradas ya la llevo repartida por ahí bueno porque ha causado expectación por ejemplo en vuestro entorno que os movéis en sitios parecidos que conocéis a gente común y demás ha generado expectación cuando han dicho otra vez otra vez ha habido ha habido apoyo y sobre todo por parte de nuestras hermandades que van a estar presentes nos van a acompañar entonces pues bueno siempre da esa ilusión no verse acompañado y respaldado en un acto así yo creo que las hermandades es un acto que están acogiendo muy bien a mí es que como yo lo di hace un año cuando otra vez aparecí con la historia del prego no cara este año alberto en serio otra vez otra vez yo no te voy a mentir no te voy a mentir a mí me dijeron alberto que infulas de protagonismo por favor que pesado además de la vida además claro 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 ahora preguntan preguntan que quién quiere venir al programa vengo yo si absolutamente siempre está dispuesto es un tío que siempre está dispuesto le gusta le gusta gusta y bueno está más cómodo yo recuerdo que teníamos esa imagen estaba allí cómodo te echabas allí en el atriz que estaba a gusto a mí que me gusta todo este ámbito de los pregones de las disertaciones a mí me gusta yo me pongo un pregón en mi casa sabe yo a lo mejor estoy aburrido y en vez de ponerme un capítulo de una serie o de un pregón de calo herrera sabe veníamos hablando de eso en el coche de paloma dice que a ella no le interesa tanto pero que a mí me gusta entonces yo irónicamente a mí yo no soy de pregones no me a mí a mí la verdad que sí me gusta es un ambiente que sí me gusta y es que me gusta una tri entonces lo que no sé en realidad no se podía cambiar con rubén no que diera los nueve presentaciones no estaría una buena una buena un buen negocio para ti yo habría sido un buen cura o un buen político también no me tiran ninguna de las dos cosas bien bien yo quiero abrir un debate aprovechando que estáis por aquí que pasáis aquí como tal cosa tenemos a paloma delante como la excepción que rompe la norma general que son chicos los que han sido pregoneros pero es que además llevo hablando toda la semana por cuestiones de otras historias con maría josé gravalosa que ha sido la única pregonera que ha habido en alcalá una pregonera si hay una pregonera tú dices que si hay yo creo que si yo pienso que también yo pienso que también juveniles hasta ahora los nueve pregoneros han sido dos mujeres dos mujeres si no me equivoco fue la tercera que fue ana torreño y ya paloma en 2019 y a mí se me ocurren varios nombres jóvenes a mí se me ocurren varios nombres jóvenes de chicas pero va para el pregón joven a pregón joven pero aunque soy segura que para el pregón de semana santa de alcalá hay mujeres capaces de escribir hacerlo lo que pasa que el tema de la mujer la hermandad de fernando todavía es un tema que cuesta no que cuesta hay que darle más pasito todavía y las mujeres estamos en cargos más entre comillas secundarios no terminamos de romper ahí pero no porque no nos dejen dejarnos y nos dejan lo que pasa que todavía hay generaciones donde la mujer sigue teniendo asumido el papel de ahora trabajo pero también llevo la casa para ante los niños ya mi marido que se meta en eso ver en el que lleva metió toda la vida yo no me venía ahora a meterme pero las nuevas generaciones y venimos rompiendo esa cuestión de romper de que pasen años exactamente yo creo ya son ya cuestión de generación es cuestión de que pase el tiempo que pasen los años y se verá la demostración tenemos alberto que se está mirando está más entretenido con lo que estaba viendo que con lo que estamos nosotros hablando un poquito aquí y vaya por el jarrillo no sé si tenía jarrillo vaso tenía un vaso tenía un vaso además tenía mi amigo javi que me lo llenaba de allí del perdón cuando iba y bebía le saludaba digo que te está gustando y esas sillas me suenan allí de la capilla si ya no mira los que están detrás son rubén y mi presentador que somos los que dos horas antes estábamos en la furgoneta de mi presentador llevando a la silla de pesan y pesan mucho volviendo al tema yo entiendo también estoy un poco de acuerdo con que va a ser el tema de generacional pero que había que romperlo también en 10 han sido dos todavía está la cosa soy muy pero de pero de darle su puesto a la mujer y si es verdad que yo tengo mayor que vosotros y por ejemplo en mi época tú ibas a los grupos jóvenes cuando nos hacemos las reuniones no había ni una sola niña ahora más niñas que niños más chicos de chicas digo niña niña porque hay también niños o sea que hablo de por ejemplo de mi hermandad entonces ya el hecho de que estén mezclados que tengan esa convivencia y demás es algo natural a ellos mismos en mi caso que hubiera una o dos era como una cosa muy excepcional entonces estamos hablando que queda un poquito pero que todavía queda unos añitos quizá para que veamos esto con más naturalidad y que te salga el nombre más más rápido oye quién puede ser de candidato fulanita meganita sí y porque las mujeres cada vez están teniendo un papel en general más volante de las hermandades en general porque te salen nombres porque te salen nombres de las hermandades realmente a lo mejor si estuviéramos en sevilla en sevilla los pregoneros y son periodistas escritores poetas gente 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 ilustrada pero en un pueblo no somos suficientes bueno yo no me dedico a nada de letras pero no conocemos a los pregoneros quiero decirte fernando porque por su papel en las hermandades como las mujeres están adquiriendo cada vez un papel más un rol más importante de las hermandades probablemente será posible que mujeres desde la generación de palomas incluso mayores hasta bueno la mía y más más gente más joven que yo que venga en el futuro seguro que saldrán nombres apuñados porque son son la generación que van a estar en 10 años en la junta de gobierno aquí en el visto este año es hermana mayor es pregonera hermana mayor de la hermana de la borguita a mí que vienes alcaldesa está está relacionado lo que decía un poco paloma no que es puesto primario digamos sí el máximo todo hermana mayor de la de su hermandad claro ahora pregonera de de la semana santa de su pueblo con lo cual pues hay como parece que rompe ya ese ese techo absolutamente y además que va a ser así vamos y va a ser así hasta en la sevilla marrancia va a ser así lo que hay que no queda otra es remontarse o morir cada vez más pero vamos que fernando que aunque estos cuestiones de generaciones a día de hoy hay mujeres que tienen capacidades están juntas de gobierno y pueden estar que no hay que falta no hace falta espera por supuesto que todavía hay juntas que tú sabes que hay junta todavía que son que le cuestan un poquito más trabajo que yo había dado un tirito y hombre que hay mujeres en las hermandades y que trabajamos o más o más incluso que muchos hombres ya que eso no es cuestión de más allá de también de la típico puesto de camarera este tipo de cuestiones exactamente exactamente yo siempre digo que no hay mejor mayordomo que una mayordoma yo tiene toda mi mano derecha de grupo joven es una chica vamos de hecho en la que me lleva maría 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 los dineros todo el tema de incluso de todas las opiniones primero porque pienso que tiene mi mano derecha en la que me apoya en todo y demás mucho más que otros chicos bueno me imagino que el hecho lo vamos lo sé porque lo ha hablado con ellos pero no te los pregunto a ti para que lo cuente a nuestro a nuestros tres prestadores la junta de gobierno 100% detrás obviamente la cosa que admite que no ha dejado ahí como para bueno todo el apoyo de la junta siempre para todo además las cosas que realizamos el grupo joven por lo menos la hermandad de perdón siempre tenemos el apoyo en íntegro de la junta de gobierno para todo lo que hacemos y en especial para el pregón juvenil que se puede decir que mayor acto que hacemos durante todo el año la junta está totalmente siempre totalmente volcada con nosotros también le ha dado prestigio quizás el hecho de que os salgáis de la propia hermandad no para buscar al pregonero para que sean gente de otra de otras hermandades de otros ámbitos sí claro el mismo nombre lo dice y desde el primer año aunque lo hiciésemos en la parroquia con el señor en el altar todavía no ha sido un pregonero de perdón todavía hasta los décima edición que este año todavía no ha sido un pregonero de perdón y eso que en nuestra propia casa necesitamos una chica que sea de perdón hola maría yo creo que no le gusta hablar público lo que le faltaba un pregon con un con un butaca delante bueno pero bueno estamos ahí necesitamos una mujer y tenemos un pregonero de perdón pregonero pregonera de perdón esta noche vamos al quinario que como lo tenéis ahí y nos ponemos a buscar la mitad de mis chicos son niñas que ahí puede encontrar a una futura hay futuras pregonera que fuera pregonera bueno vosotros estáis con el pregón pero me imagino que estáis locos por salir hombre hombre después del golpe del año pasado el año pasado yo lo digo a todo el mundo año pasado era el año de salir después de 2020 2021 sin salir todas demandades estábamos que nos salíamos de la de la piel por salir y nos pegamos el golpe de que cayó la tromba a dios gracias cayó la tromba porque la decisión fue no fue en vano no fue en vano y pero normalidad también es que tú eres joven una de las cosas de la normalidad de la semana santa es que llueva alguna jornada aunque sea joven no vivió yo estoy más curtido claro yo estoy más curtido no te voy a decir una cosa de rubén fernando se metió conmigo el mismo martes santo tú te acuerdas sí sí la cuerda yo volvía de estar en la parroquia remoculada porque la hermandad del perdón tiene a bien en invitar al pregonero a que les acompañe en la salida después me encontré a fernando por la calle me dijo que traen un plegonero del santo entierro y le llueve y con los pedazos de viernes santo que hizo en 2020 y 2021 2021 que fue tremendo además el año pasado no tenéis queja en que salió la hermandad y bien no me voy a quejar mejor para sacarlo a quedarte en casa pero yo lo dicho sufrí mucho el martes santo la decisión la primera decisión que tomé yo como ya miembro de junta la decisión más importante que yo he dado hasta el día de hoy fue decir no salimos a la calle pero si es verdad que fue una tarde triste hasta el momento que bajamos a ver a las monjas porque ahí fue cuando ya fuimos a verlas cuando a beca llovió hemos bajado tanto todos los miembros del grupo joven junta y ha llegado a lo que a la hermandad bajamos a ver a las monjas y saludarlas que tal hermana como estamos no venimos con los titulares pero aquí estamos como todos los años y si es verdad que cantaron a la como allí está colocado en el patio está colocada la antigua cruzada del cristo cantaron los dos cánticos y fue el momento en el que yo por lo menos ya rezo pegué el resoplío y dije yo ya estoy yo tranquilo ya para mí el martes santo ha sido cuanto salta no estaba la cosa para salir no estaba cayendo mientras estaban cantando las hermanas pero bueno estáis ahora este año todavía más como se acumula 3 se nos acumulan 3 y estrenó se nos acumulan 3 3 años sin salir y estrenó que todavía no ha pisado la calle así que la verdad que ya creo que la semana que viene montaje y ya normalmente el mismo este domingo es cuando se es la muda del cristo pasos salimos corriendo del peregón para realizar la muda del cristo a la parroquia y normalmente esa misma noche también se monta lo que es el techo palio con las famalinas pero este año lo vamos a pasar al lunes martes y ya se sirve porque el domingo es completito el domingo es completito tenemos el ensayo de la virgen por la mañana el peregón por la tarde por la noche la muda del cristo entonces hemos dicho vamos a pasarla vamos a pasar montaje del palio va un par de días más tarde pero sí 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 además que luego lo vamos a montar unas ganas y paloma en nuestra hermandad de jesús hoy hay jurado hermano mañana traslado el lunes y ya toda la semana hasta la función hasta el domingo de pregón todos los días y el sábado tenemos se funde la acera y en la casa hermandad todos los días un trasiego de gente yo este año por mis circunstancias académicas y laborales pues no he podido estar al cien por cien como pude estar el año pasado y la verdad que se echa en falta fernando el veneno pero los niños porque claro yo soy miembro también de la junta auxiliar entonces lo veo a los niños los niños están disfrutando muchísimo con muchas ganas y esto está aquí ya a mí yo cuando llega el traslado de jesús yo he dicho al principio del programa es verdad el quinario del perdón trigo del cautivo que son como muy marcados también que son ya de los últimos que quedan pero ya cuando es el traslado de jesús el viernes de traslado ya decimos estamos en la recta finalísima creo que uno no porque sea mi hermandad pero es que uno de los momentos más marcados del acuarema de alcalá y es el antecedente de lo todo lo grande que se nos viene ya en cuestión de semana y los amigos del saldo entero como con no tienen nada porque como no hacen nada se lleva las imágenes a san sebastián las traen hace la exaltación en el quinario también la meditación alberto sí sí no como nuestra cuaresma están tranquilitas tranquilito y vamos a inventar un acto nuevo se le ocurrió a antonio vamos a hacer otra cosita por por ya que tenemos la dinámica de todos los viernes tener algo sabe desde traslado el viene de traslado el viene del quinario el viene del besapié al siguiente viernes es el vía cruzi y al siguiente viene dolores y decimos mira no vamos a dejar ese viernes vacío sin nada vamos a crear la meditación es un acto muy íntimo y muy bonito que se ha afianzado a lo largo de los últimos de los últimos años y que bueno la gente de jesús no lo puede ver pero que es otro acto también que es muy bonito es de mucho recogimiento de mucha cercanía con nuestro cristo porque es un cristo que como está a nuestra altura pues es muy cercano y cuando baja y cuando se ponen en medio de la capilla pues gana una cercanía de hecho la devoción se ha notado mucho la devoción al cristo de la buena muerte desde que se hacen toda esta serie de actos en torno a él y desde que está tan cercano a la gente se nota mucho bueno pues queda nada más que desearle lo mejor a los pregoneros no yo te vi allí la mandada con uno de yo no estuve yo con uno de ellos luego lo voy a volver a ver a alejandro álvarez gálvez y luego pues le tengo que llevar más entradas no ha dado mucho ruido pero al final están haciendo falta desde luego yo espero que llegue el domingo y me diga la gente ninguna por parte de los pregoneros ni en ningún momento desde luego pues allí estaré allí vamos a grabar pero para poderlo porque siempre porque no lo ponemos para que después se vea los pregoneros si no no se ven claro claro que ustedes hoy generación youtube y televisión a la carta que esa pelea la tengo mucho en aquí sabes esto es de darle para atrás de darle para atrás televisó dale para atrás con el de esto esto no me gusta me ha gustado verlo vamos adelante esta entrevista se me está siendo larga pero también sirve para me tengo que ir a no sé dónde le doy el pauso y después te sigo viendo el programa íntegro compañeros de 12 media bueno pues ahí estaremos lo pondremos que se vea y además lo pondremos en youtube este recojo el guante íntegro absolutamente íntegro y también quiere que ponga el tuyo ya que estamos ahí no queda de balde porque después tenemos estas entrevistas lo ponemos ha visto cómo está así que muchísimas gracias a los tres por haber estado este este ratito gracias a ti espero que vengáis a otra cosa que no sea el pregón ya organizaremos otra tertulia claro después viene mayo cuando quiera yo tengo para regalar que tenemos mayo de la virgen entonces tenemos muchas cosas que contar rubén paloma alberto muchísimas gracias a a ti por invitarnos y que tengáis una buena semana santa por supuesto y que la disfrutéis y a ti más todavía muchas ganas de contar al perdón por la calle que nos quedamos con esas pinitas también más ganas más ganas que tiene tú no crees que las tenga yo pues muchísimas gracias a los tres y nosotros vamos a hacer un alto en el camino y nos vamos a ir bueno nos hemos traído el monasterio de la cartuja hasta aquí porque vamos a estar con los premios de monfilo a la judea de alcalá estamos llegando al final de nuestro programa y lo traemos muy calentito porque hemos estado esta tarde en el monasterio de la cartuja donde ha tenido lugar esa ceremonia de entrega de premios de los premios de mófilos que entrega la fundación machado ya le hemos hablado le hablamos desde el primer momento en que salieron a finales del año 2022 este premio que reconoce el patrimonio inmaterial en este caso de la judea de alcalá por los rituales por lo que es el abanderado el revoleo de la bandera los ritos que hacen falta para los que son necesarios la judea de alcalá tanto en la mañana del jueves santo como por supuesto desde el prendimiento hasta la recogida de la hermandad de nuestro padre es un nazareno todo esto ha sido valorado y ha sido la primera vez que los premios viajan más allá de lo que es la propia capital entonces hemos querido estar allí con la hermandad de jesús con los judíos que estaban contentísimos de recibir este este premio que están roneando en durante toda la cuaresma a por este premio que han conseguido así que este es el reportaje que le hemos preparado corriendo para que puedan ver esta ceremonia de entrega y estos premios de mófilos de esta misma tarde noche en el instituto andaluz de patrimonio histórico están posando ahora mismo los judíos de alcalá la judea de la manda de nuestro padre es un nazareno que acaba de recibir el instituto andaluz de patrimonio histórico el premio de mófilo 2022 que otorga la fundación machado y que ha tenido esta solemne entrega de premios aquí en el monasterio de la cartuja vamos a hablar con protagonistas para cerrar este alcalá que tenemos hoy en marcha por último como reconocimiento a los iguales festivos de la semana santa en toda la provincia el jurado como bien previa al conjunto de manifestaciones tradicionales realizadas por la judea y alcalá de cuaderno de la hermandad de Jesús Nazareno, jueves y alcalá de la santa entrega el premio don aurelio cuñate el barbero director de la banda de instituciones de caja sur en la de la lucida final y los recoge el capitán de la judea domino barro cariño aplausos aplausos buenas tardes a todos presidenta de la fundación machado en todo el instituto de la revolución del patrimonio histórico el nuevo palerador de la banda de la señora de alcala de cuaderno y a la ciudad del podella que el cubier es el primero miembro de la ducha del comienzo convivios de alcala y amigas y amigos de todos hoy sin duda es un día histórico para la boleha de alcala para la verdad y para la segunda santa de alcala de cuaderno la fundación machado es que no empiezan los acercados de los festivales festivos de la más alta de la gracia, y nos haré del corazón decir, gracias y explicarle, en poco más de un minuto, un escrito consigue las antigüedades que tiene lugar cada mañana, y puede ser ante cada madrugada, aquí al lado, en la cara del Padreito, en la cara del Padreito, en la cara del Padreito, en la cara de este, en la cara, que también tiene vuestra cara. Los actuales judíos eran los antiguos a los cuales, en el siglo XVIII, entramos en la iglesia del Padreito Santo Padreito, venamos en un momento santísimo, y luego regresamos un abogado antes de la salida de la cruzadía, para participar en la ceremonia del sermón, del montaje o del paciente. Memoriamos la bandera dentro de la iglesia, y luego se incorporaba la monedadía. En esta época, fundamenta el ritmo de recorrer sus banderas, como el vestigio vivo de la ceremonia de la tradición de la sermón, que se celebra en Santiago. Somos los judíos que dan un gran todo, tambor, caramillo y bandera, un páginita que tan fascinada que recorre la presencia, y una soldadesca romana que durma, prende bajo las puentes, autorias y, como todas las hermanas y hermanas, hace intermitencia y referencia. Este reconocimiento es para los judíos que suelen, son y serán, gracias porque al elegir a la ciudad de Alcalá, contribuye a que se vive sin la cruzadía de Alcalá, como conservar esta lengua por ser singular. Así que, desde hace sigo, decidí seguir haciendo. Buenas semanas altas, y que les suba saliendo, María Santísima de Focorro, y Sargonia Pañita, y le bendiga a todos. Alcalá de Guadalajara. Gracias. Bueno, pues con la Judea de Alcalá de Guadaira, que vienen a recoger este premio demófilo, que te van a ir, capitán. Muy buena. Hola, buenas tardes. Bueno, que contento, ¿no? Contento, no. No tengo palabras para expresarte lo que siento en estos momentos. Ven de recordar judíos que se han ido por desgracia y ve también la cara de felicidad de los actuales y de los que vienen. Me dicen de la fundación que hay, y además lo han dicho, hay cientos de ritos en toda Andalucía, pero el primero que ha recogido este premio es Alcalá. Alcalá de Guadaira, Alcalá de los Panaderos y nuestra Alcalá. Y Alcalá de Jesús, que no se te olvide, que ha dicho el discurso. Y en Alcalá de Jesús, de Alcalá, que estuve de Alcalá. Esto, para nosotros que lo hemos vivido, lo hemos mamado, verá, lo podemos explicar de alguna manera, pero a una persona que no lo conozca, como le explicamos que es la judea, que os vestís el jueves santo, que os pegáis todo el día por ahí, que descansáis un ratito y volvéis la madrugada, esto, ¿cómo se le explica a una persona que no haya visto nunca a los judíos? Bueno, explicarle, pues explicarle que es una devoción que se lleva por dentro, mucha fe y con muchas ganas, y la gente, pues nada más que nos vea, es buscar por las calles de Alcalá, esto, y después, pues, ir delante de lo que es la cofradía. A ver, que yo os quiero ver, me paga, Carlos, ven, Carlos, que estoy buscando al abanderado, es que este es el que tiene el monumento, ¿sabes? Entonces, Carlos, dime. Vena, vena, qué bonito ver la bandera, ese revoleo en Sevilla, que la gente lo vea, que se quede empasmado, en la película, cuando la hemos estrenado hace poco, la gente que venía de otro sitio y decía, bueno, es que esto de la bandera, esto de la bandera, esto es una locura. Eso es único, tenemos la suerte y el privilegio de tenerlo en Alcalá, así que disfruten lo que puedan. Y llevarlo, además, a los sublimes, que es lo que haces tú con la bandera. Bueno, los sublimes no, eso lo puede hacer cualquiera, practicar. No, no, aquí mi amigo Expo, ven para acá, ven, no, 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 voy a coger el móvil y que está, está. Aquí mi amigo Expo, que es el calamillo, lo intenta, pero la maestra, calamillo, calamillo. Con eres, con eres, con eres. Bien. Un muy mayor. ¿Dónde estás? Un muy mayor. Para poderlo hacer, no que sea mayor él. Una enfermedad que se cura con el tiempo, Carlitos, Carlitos, que ya tenemos la barbita blanca, ¿eh? Qué bonito. Muy bonito, muy emocionante. Yo estoy exultante de felicidad, como decía mi capitán, que ha estado perfecto en su intervención. Y yo me he acordado hoy de Arroyo y de Pana, que se nos han ido. Bueno, nos vamos a ir todos, pero la esencia de la Judea es que los que estamos aquí vamos a llevarlo al futuro, para que este ritual dure unos cuantos de siglos más, muchísimos más para la eternidad, porque de eso se trata. Somos transmisión para los que vienen detrás. Estaba Rafael con su besulito, que era pagineta de aquellos años. Cierto, cierto. Que disfrutaba. Aquellos paginetas son lanceros, algunos son tambores, en fin. La Judea se lleva en la sangre y estamos muy orgullosos de este premio y de este reconocimiento y queremos agradecer a la Fundación Machado y al Instituto de Patrimonio Andaluz esta deferencia, el primero de esos rituales de Andalucía. Muchas gracias, de verdad. Bueno, señores, que enhorabuena a todos y que a disfrutarlo y al Carvalho con él. Venga, vamos allá. Y prenderlo ahí. Prenderlo ahí. Juan Ángel Gutiérrez, el hermano mayor, que bueno, pues ha acompañado a la Judea, como no podía ser de otra manera, a recoger este premio de Mófilo. Se lo comentaba a ellos, nosotros que esto lo hemos mamado tanto y lo vemos tan natural, tan consustancial a lo nuestro, esto explicarlo es complicado y la gente se impresiona mucho cuando ve simplemente unas imágenes del abanderado, del prendimiento y de todos los ritos que hacen los judíos el jueves y el viernes santo. Sí, es complicado explicarlo porque es una tradición que se remonta quizás a principios del siglo XVIII, forma parte de la escenificación de la pasión que se sigue conservando en Alcalá, con el rito del revoleo de la bandera, el prendimiento de Jesús, la exhibición de la sentencia, y desde luego para el que no lo ha visto nunca es impactante y para los que lo vemos no por repetido deja de ser menos emotivo. Y es que poner el vello de punta y escuchar tambor de la Judea nada más que por ejemplo llamando al cabildo, ¿verdad? Eso es algo muy especial. El sonido del tambor de la Judea es único. Y los que somos, no ya te diría ni siquiera hermanos devotos de Jesús, sino alcalareños, es un sonido que nos identifica y nos hace únicos. Que por cierto, hablando de alcalareñismo y de Alcalá, que contenta se ha puesto la gente de San Agustín. Hombre, pues yo me alegro mucho de la satisfacción. Por la visita de la Judea el próximo jueves santo. Sí, entendía que te referías a eso. Vamos a ver, es que nosotros entendemos que San Agustín es un barrio muy de Alcalá. Quizás de la periferia uno de los barrios más alcalareños. O sea, hay personas que hunden sus raíces en Alcalá y viven en San Agustín. La hermandad tiene un importante número de hermanos y algunos de ellos muy antiguos en el barrio. Y como Jesús es el Señor que une a toda Alcalá y a todos los alcalareños, entendíamos que Jesús tiene que hacerse presente en todos los barrios de Alcalá. Y quizás ninguno mejor, para empezar, que San Agustín, que es, ya digo, un barrio muy alcalareño y que de las parroquias modernas de Alcalá es la de mayor antigüedad, la parroquia de San Agustín. Ayer fue aniversario de la Virgen del Socorro, octavo del ropero. Me voy a permitir también anunciar, porque no me dio tiempo en el día de ayer, que también se le ha concedido por parte de los costaleros de la Borriguita, un reconocimiento al ropero del Socorro, que justamente ayer cumplía ocho años de vida. Eso también, ese reconocimiento, quiero decir, que ha dado su fruto, que es un árbol que ya da mucha sombra. Sí, totalmente. Yo antes que nada quiero agradecer a la hermandad de la Borriguita, que tú también conoces, y a las cuadrillas y a los costaleros que hayan tenido a bien acordarse del ropero del Socorro. Y desde entrar en una valoración del ropero del Socorro es una labor monumental, desde el punto de vista asistencial, toda vez que se atienden cerca de 400 familias en una atención absolutamente integral, que va desde lo más elemental a la formación de los niños. Y por último, fíjese lo que es la Providencia. También ha recogido un premio José Antonio Grande de León, hermano de la hermandad, por una obra monumental también, como es ese manto de la soledad de San Buenaventura, y que tiene entre manos otra obra monumental, que va a ser la túnica de todos, la túnica de todos para Jesús, que es el Señor de todos. Exactamente. Hombre, nosotros José Antonio es queridísimo en el seno de la hermandad, aparte de hermano nuestro, es el vestidor de nuestras imágenes, es una persona en el ámbito artístico de absoluta confianza para nosotros, y como tú bien dices, esa túnica que todos queremos, que todos regalemos al Señor, que Alcalá le regala a su Señor, está en las manos de José Antonio, que ha hecho un diseño espectacularmente bonito, y confiamos que lo lleve a término con la misma grandeza y la misma hermosura. Bueno, recibimos a los hermanos dentro de un ratito, tenemos mañana traslado, la semana que viene, o sea, ya ha hecho intensidad absoluta hasta casi la mañana del Viernes Santo. Sí, totalmente, ya no se para, una cosa se enlaza con la otra, y efectivamente ahora dentro de media hora aproximadamente, está prevista la jura de nuevos hermanos. Pues enhorabuena y felicidades, y que disfrutéis también de este premio en la hermandad. Muchas gracias, y sobre todo es un honor, no solo para la hermandad, sino para Alcalá, que la primera ocasión que un reconocimiento sale fuera de la capital, vaya a nuestro pueblo. Muchas gracias a ustedes. Pues nos marchamos con estos premios enhorabuena, a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y a la Judea, como no podía ser de otra manera, que tiene su monumento también, allí al lado del puente, reconociendo también lo importante que es a nivel, bueno, pues cultural, patrimonial, humano, y por supuesto religioso, de nuestra ciudad. Los judíos de la hermandad de Jesús, que han sido reconocidos por estos prestigiosos premios demófilos. Bueno, nosotros decimos, nos marchamos, la semana que viene estaremos ya prácticamente en la previa de la Semana Santa, estará con nosotros el pregonero, ya lo podemos anunciar, que estará aquí con nosotros José Manuel Iglesia, pero también vamos a estar en otro sitio, porque, bueno, en víspera del Vía Crucis de las hermandades, la hermandad de la Tercera Palabra se estrena, y bueno, mucho más contenido, y ya el remate de la cuarenta que tenemos con nuestras cofradías. Así que, todo esto se lo vamos a contar a partir del jueves que viene, quédense con nosotros en Viva Móvil y Televisión, estén atentos también a todas las novedades que les vamos a ir contando, de lo que vamos a tener esta próxima Semana Santa. Sean felices, cuídense, hasta el próximo jueves. Gracias. 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 Gracias.